Hemos tenido acá, que hemos constatado, donde hay autopartes que, consultadas en el sistema, han sido dadas de baja, sin recuperación de piezas, directamente, bueno, acá hay una defraudación al registro, donde dan de baja un vehículo, y después comienzan con la venta o reventa de estas autopartes, bueno, eso también se verifica en esto, tanto aquí dentro de la planta, pero bueno, como hay modelos de vehículos que no es obligación realizar la verificación, esos vehículos los controlamos en los talleres. ¿Y la planta verificadora de la avenida Perón, qué es lo que se hace puntualmente, cuáles son los costos de los trámites? Bueno, los costos de los trámites son variados, porque van sufriendo modificaciones, está oscilando alrededor de los 6.000 pesos, con lo que es el grabado de cristales también, aquí se hace el grabado de cristales, se hacen las verificaciones, para lo que son las transferencias, para cambio de tipo de modelo de vehículo, todo eso lo realizamos aquí. Yo los invito a la gente siempre que cuando hacen las compras de los vehículos, cuando alguien está por hacer una compra particular, que le exija al vendedor que le exija que le entregue el vehículo ya con el formulario 12 o con la verificación realizada. ¿Por qué? Porque de esta manera ellos se aseguran de que lo que están comprando es lo que se les está vendiendo, porque nos ha pasado que compran el vehículo, realizan el pago, vienen a verificar el vehículo para hacer la transferencia y encuentran con eso, de que el chasis está adulterado, de que el motor ha sido adulterado, ya se les procede al secuestro del auto y quedan ellos involucrados en una causa judicial y habiendo ya perdido una suma importante de dinero. ¿El grabado de cristales lo puede hacer un vidriero también? ¿Esto está habilitado? Los grabados de cristales sé que se realizan fuera también de la planta y están habilitados. Nosotros lo único que verificamos acá es que el vehículo, antes de hacer la verificación, tenga el grabado de los cristales, que es lo que se reexige también en algunas provincias. Si bien nosotros dentro de lo que es la provincia no está regulado como requisito indispensable, en el caso nuestro, si queremos ir para Chile, te lo exigen y si queremos salir también de las provincias, de algunas provincias que ya lo están exigiendo como obligatorio para la circulación. Así que, para tener en cuenta que pronto se pueden abrir las fronteras y se puede empezar a vacacionar ya con otras, con una normalidad distinta, tal vez más parecida a la anterior. Sí, eso sí, eso está en vías de negociación para que se efectúe esta apertura y claramente todo el trámite para viajar con el vehículo para lo que es el país vecino de Chile se requiere y se exige que los cristales estén grabados.